Lo que dice esta noticia, dice que este es el convenio que Begoña Gómez infrigió para promocionar su máster. Estamos hablando que Begoña Gómez sigue encontrándose en el foco de atención. Begoña Gómez ha infrigido un acuerdo entre la Universidad Computense y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Lo ha hecho al emplear el nombre de este organismo para promover su máster en transformación social y competitiva. Señora Montero, de nuevo lo vuelve a hacer. Bueno, realmente nosotros hemos visto la web del máster, de la cátedra y tal. De hecho enviamos correos electrónicos del ICRG, precisamente tanto al máster como a la cátedra estadounidense de Begoña Gómez, incluso a Blanca de Juan, que es una persona clave que aparece en las actas, también que es la coordinadora, que nunca nos han respondido preguntándole todo este tipo de cuestiones. Bueno, es que este Congreso Mundial, o la Organización Mundial de Turismo, con la Complutense puede tener los acuerdos que quieren. Ahora, que ella ponga logos de ciertas instituciones y que la ONU no le haya dicho nada, está claro que no va a decir nada, porque hay un acuerdo ya constituido y forma parte de la Complutense. Es decir, quizás eso sea un poco rizar el rizo. Es más, si no tuviera permiso para utilizar un logo de cualquier institución, rápidamente lo habría entendido que arretir o nunca lo hubiera puesto. Yo creo que eso es como un poco más, pasa de esos layos, sinceramente. Lo importante es lo que ella, administrativamente, ha podido llegar a hacer desde la cátedra estadounidense, cuando la Complutense, en el informe de transparencia que aporta aquí Javier en nombre de actuar al juez, dice que no es personal laboral de la universidad, que no está contratada, que no tiene razón laboral y que no puede hacer nada a nivel administrativo. Para mí la clave está ahí. ¿Cuántas acciones administrativas, emisión de facturas, contratos, acuerdos, ha podido hacer ella cuando no tiene ningún tipo de competencia? Por eso, como bien decía Javier, le colocan un codirector de la cátedra cuatro meses después, en una segunda acta que aparece lo que hemos publicado aquí con nosotros, donde se está decidiendo que José Manuel Ruano sea el codirector de la cátedra de la historia de Begoña, que es un profesor de la Complutense y además lo propone Doadrio, él es vizorrector, lo propone y lo aprueban todos. Entonces, como decía muy bien Javier, ¿cómo vas a crear una cátedra si no tienes la base que es un profesor de la Complutense que tiene que ser obligatoriamente por ley tu codirector? A partir de ahí, ella que no tiene competencia ni capacidad administrativa, lo dice claramente la Complutense en ese informe, ¿qué es lo que ha hecho realmente? Yo creo que también por ahí sería la clave. Lo de usar la marca yo creo que es lo menos importante, como me dices, porque date cuenta que para cualquier tipo de máster, ya no sea público o no, privado, el que tengas una marca es porque a lo mejor o te sponsoriza o porque tiene algún tipo de relación o vinculación con ese máster. Es decir, da prestigio, puede dar prestigio. Es decir, que tú pongas en tu membrete determinadas marcas, pues una de dos, o son que te sponsorizan, que te dan dinerito para poder hacer el máster o cursar los cursos, o porque tienen algún tipo de vinculación de lo que imparte. Pero si no tenía autorización para ello, pues en efecto es el descaro. Es el descaro. Esto, a mí me gusta mucho descender a ejemplos a lo mejor muy gráficos. Esto es como aquellos que venden bolsos allí en la calle, tirados en la Puerta del Sol, venden bolsos falsos y le ponen el sellito de una marca famosa. Pues esta hacía lo mismo que todos estos inmigrantes que venden bolsos por ahí falsos. Va poniendo sellitos sin autorización del del sello. Y claro, lo que pasa es que igual no le han hecho nada porque es la mujer del presidente. ¿Propiedad intelectual? Claro, podría ser, podría llegar a ser. Pero ¿por qué la mujer del presidente? Esa es la impunidad en la que ella está. Y entonces le da igual, mañana podemos descubrir que pone ahí Distrito TV como garante de su máster. Porque es capaz, dice, no, es que esta gente tiene prestigio, yo estoy tan desprestigiada que necesito buscar por un lado. Pues va así, sin pedir permiso, lo baja de internet, da un corta pega, pum. Porque el contrato está claro que no puede hacer uso de ese respaldo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.